Bienvenidos a Curiosidad Animal. En el vídeo de hoy tenemos 7 cosas que debes saber antes de tener un ratón como mascota. Madre mía, hacía mil años que no soltaba esta intro. ¡Vamos allá! 1. ¿Son una mascota para todo el mundo? Los ratones son divertidos, activos, sociables y cada uno tiene su propia personalidad, por lo que puedes tener ratones muy mimosos y otros más ariscos. Pero una cosa que debes tener clara si te decides por estos animales para aumentar tu familia, es que no son una mascota que pueda tener un niño pequeño, puesto que son muy delicados y un mal manejo podría ocasionarles daños físicos fácilmente a ellos y un mordisco a los peques, aunque los ratones no suelen morder. Por lo que es mejor esperar a que los niños tengan cierta edad, 12 años por ejemplo, antes de poner bajo su cuidado mascotas tan delicadas. Tenemos que ser conscientes de que los niños pequeños no pueden poner el mismo cuidado a la hora de manejar animales tan delicados y por supuesto debemos tener siempre claro que los máximos responsables de cualquier mascota son los padres. Así que en cualquier caso hay que contar con su consentimiento y saber a ciencia cierta que los ratoncitos serán cuidados incluso si el niño se cansa de ellos y no traer a casa animales si no tenemos claro que recibirán los cuidados y la atención necesaria durante toda su vida, que por otro lado no es muy larga ya que los ratones domésticos suelen vivir entre uno y dos años, aunque en ocasiones alguno más. 2. ¿Cuántos ratones debo tener? Mi consejo es que al menos tengas un par y que sean del mismo sexo. Además, a ser posible los adoptaremos juntos especialmente en el caso de los machos, para asegurarnos de que no haya problemas de convivencia ya que es difícil introducir un macho nuevo más adelante y por supuesto, en caso de que haya que introducirlo, haremos las presentaciones adecuadamente, en un terreno neutral y no los juntaremos hasta estar totalmente seguros de que no va a haber peleas entre ellos. Si nos hemos decantado por machos, debemos proporcionarles refugios suficientes como para que cada uno de ellos tenga su propio territorio, por así decirlo. De este modo será menos probable que se peleen. Las hembras, por otro lado, son más sencillas en el tema de la convivencia y también aceptan nuevos miembros con más facilidad, aunque si vamos a adoptarlas o recogerlas de algún particular o tienda, debemos tener cuidado de que no vengan preñadas o en nada tendremos un montón de ratoncitos que son adorables pero no ese es el plan. 3. ¿Cómo hacer para que confíen en mí? El carácter de cada animal es único, como decía al principio, y si tienes dos o tres ratoncitos, quizá uno de ellos sea más curioso y se deje tocar desde el primer momento, otro sea más asustadizo, ya sabes. Lo ideal para que vayan cogiendo confianza es que se acostumbren a tu presencia, ir introduciendo poco a poco la mano en su jaula y dejarla quieta para que vean que no vas a hacerles nada, que capten tu olor, ponte comida en la mano para que vayan atreviéndose a cogerla, aprovechate de las chucherías que veas que más les van gustando, chucherías aptas para ratones, claro. Y cuando vayas viendo que estas cosas funcionan y se dejan tocar o se suben a tu mano, ya podrás ir avanzando y sacándolos fuera de la jaula, dejando que sean ellos quienes suban a tu mano en vez de agarrarlos desde arriba. Piensa que para ellos el gesto de cogerlos desde arriba puede resultar más violento. Imagínate que una mano gigante se te acerca e intenta cogerte. ¿No te gustaría demasiado, verdad? Pues a ellos tampoco, prefieren que seas tú quien deje la mano y ellos subes encima. 4. ¿Puedo agarrarlos por la cola? Nunca debes agarrar a tu ratón de la cola y tampoco a una ratita, gerbo, etc. El porqué es muy sencillo. En primer lugar, la cola de estos animales no está preparada para soportar su peso, por lo que se parte con facilidad. Y en segundo lugar, la piel puede desprenderse y dejar al aire los huesos, así que, en caso de que nos sea imposible hacerlo de otra manera y no nos quede más remedio que agarrar al ratoncito por la cola, lo haremos desde la base, que es la parte que está más pegada al trasero y nunca por la punta. Debemos tener en cuenta que la cola de estos roedores es muy importante, ya que les ayuda a mantener el equilibrio y disipar el calor. 5. Jaula y enriquecimiento ambiental. Es importante que la jaula sea de un buen tamaño, y en el caso de los ratones te diré que cuanto más grande, mejor, ya que además son animales muy activos y necesitan hacer ejercicio. Así que tendrás que llenar su jaula de juguetes, cuerdas, escondites, y no puede faltar la típica rueda para correr. Aunque es difícil encontrar una jaula grande con los barrotes suficientemente pequeños como para que no se escapen, unos 0,5 centímetros de distancia entre barrote y barrote, ya que por norma general, la separación entre barrotes es más grande a medida que la jaula lo es. Y aunque parezca que no caben por ahí, créeme que sí que caben por ahí y se escapan. Para solucionar este problema, si no encontramos una jaula con la separación de barrotes adecuada, podemos unir dos jaulas más pequeñas, utilizar jaulas grandes para aves, o comprar incluso una maña metálica para colocarla en la parte exterior de la jaula si no hemos dado con lo que buscábamos. Otra opción sería una urna de cristal, como un acuario o un terrario. Y sí, queda mucho más bonito e incluso puedes ponerle más lecho, pero si te decantas por esta opción, tienes que tener en cuenta que exista una fuente de ventilación sin corrientes que asegure que no se generará humedad en el interior, ya que esto perjudicaría a la salud de nuestros amigos y sería además una fuente de malos olores. Por lo que, si la urna solo cuenta con ventilación superior, personalmente no la aconsejo demasiado. Por otro lado, aunque tenemos que evitar las corrientes, también debemos huir del calor a la hora de decidir la ubicación de nuestra jaula. Y también buscaremos un lugar tranquilo, pero en el que los habitantes de la casa pasen tiempo para que sea más fácil que se acostumbren a nosotros. En esta jaula, además de lo que ya hemos dicho anteriormente, debemos añadir un lecho de calidad, evitando completamente el típico lecho de virutas, que es lo más barato, pero también el que más rápido coge olor, el menos eficiente y el menos saludable, ya que afecta las vías respiratorias de nuestras mascotas. Y también un comedero, un bebedero preferentemente de cristal, de estos típicos de bolita, ya sabéis cuáles son, y algún material con el que ellos puedan hacer sus nidos, evitando el algodón, ya que es peligroso si lo ingieren, e incluso pueden enredarse en él y que tengamos un disgusto. 6. Alimentación. El tema de la alimentación es un poquito más complicado de lo que pueda parecer a simple vista, ya que en el mercado resulta difícil de por sí encontrar alimentación específica para ratones, y más que dicha alimentación cumpla con lo que realmente necesitan, ya que habitualmente los piensos exceden la cantidad de proteínas recomendables para ellos, por ejemplo, que ronda al 13%. Por lo que si no somos capaces de hacernos con ella, podemos optar por una alimentación para ratas, o también, si no hay más remedio, una para hámster de alta calidad, donde evitaremos al máximo posible el maíz y también las pipas o semillas de girasol. Y ojo, muchos roedores esquivan los pellets y se comen solo lo demás, incluso dejando de lado el pienso, pero si es el caso de nuestras mascotas, debemos ser un poco insistentes para que se los coman, ya que los ratones son omnívoros y deben tomar las proteínas que incluyen estos piensos, además de las semillas. Una alimentación a base de pellets, si son de buena calidad y para ratones, puede ser muy eficiente, pero posiblemente tus mascotas se aburran de ellas y no les das nada más. En cuanto a chucherías, podemos adquirir diversos snacks para roedores que les encantan siempre que veamos que son saludables para ellos, aunque debemos controlarnos si optamos por comprarlos, ya que las golosinas y snacks comerciales son bastante calóricos, por lo que no podemos hincharlos a chuches o se convertirán en bolitas con patas. Por otro lado, también podemos darles trocitos de frutas, verduras frescas y demás, mirando primero si el alimento en particular pueden tomarlo. Y muy importante, siempre agua fresca y limpia en su bebedero, debemos cambiarla todos los días. Mientras editaba me he dado cuenta de que se me había olvidado decir una cosa muy importante, y es que los ratones son muy limpios y como podéis ver en las imágenes, se pasan el día acicalándose. Y ahora sí, continuamos. 7. Estilo de vida Llegando al final, solo nos queda hablar un poquito de cómo viven ellos y cómo son. En primer lugar, debemos tener en cuenta que su horario de actividad es más bien crepuscular y nocturno, así que si vamos a dormir en la misma habitación en la que están y somos de esas personas que no se despiertan ni con la bocina de un tractor al lado, no hay problema. Pero si por el contrario el ruido de una gotita de agua ya nos despierta, mejor será buscarnos otro sitio para colocar su jaula. Por otra parte, son muy activos y no paran quietos la mayor parte del tiempo, así que si te ponen nervioso o nerviosa a manejarlos porque tienes miedo de que se te caigan y se puedan hacer daño, debes ir con cuidado u optar por no cogerlos hasta que te sientas preparado o preparada para ello. No son difíciles de cuidar y si cogen confianza contigo, verás que es muy divertido observarlos y no puedes jugar con cosas tan simples como una canica o un tubo de cartón e incluso puedes prepararles laberintos caseros para que lo resuelvan ya que son inteligentes. Así que que no te desanimes a gente que piensa que los ratones son unos bichos horribles y bla 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 bla. Si a ti te gustan, dales una oportunidad, ya verás que el único fallo que les encuentras a estos pequeñajos es que viven demasiado poco. Ya sé que me he dejado mil cosas por decir, pero es un vídeo bastante básico y no quería hacerlo muy largo y ya me parece bastante largo. Así que si queréis que hable sobre alguna cosa más en detalle, podéis ponerlo en los comentarios o también pedirme que haga un vídeo sobre otra mascota. Así que hasta aquí el vídeo de hoy. Suscríbete al canal para no perderte nada, deja un like si te ha gustado y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós!